Este programa es auspiciado por Empresa Pública Dace Desarrollo, Acción Social y Educación Farmacias MediCity En la nueva era de la salud y bienestar Pinturas Unidas Tus colores por más tiempo ¡Que tu inversión rinda al 100! ¡Pinta bien! Estudio Jurídico, Rosero y Asociados La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti Telconet, el momento de evolucionar es ahora Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos Fritos Estamos en vivo en el canal Armonía TV A través de YouTube Y también en Facebook En la página de los Huevos Fritos Por favor, vaya, suscríbase, comparta, comente De like Pregunte, hable de lo que quiera Para eso estamos Hoy, viernes Nórdicos, estamos nórdicos No, no, nórdicos en Noruega Países bajos Ok, hoy los huevos están holandeses Hoy somos huevos holandeses ¿Por qué? Porque está con nosotros Kevin Berg Lo dije bien Más o menos Más o menos Bueno, prefiero decirte como te conocen Kevin Rubio Kevin Rubio está en Huevos Fritos Qué apellido ese, ¿no? ¿Cómo es? Kevin Bergmayer Bergmayer ¿Y por qué lo escriben con la... Ahí con esas letras? G-M-A-I-J-A-R Bergmayer O sea, como que estuvieras insultando cuando se te aplasta el teclado Claro, sí, así parece Pero no es tan difícil Bergmayer Bergmayer Sí, él es tipo alemán ¿Sabes hablar como alemán? Hablando de alemán Ya nos enteramos de lo que realmente decías en la... En la promo En la promo, ¿no? Ya nos enteramos Te voy a decir que no hay plata Si usted quiere saber qué fue lo que dijo Bueno, va a tener que hablar holandés Ese es el idioma, holandés Holandés Porque dicen que es una mezcla entre el alemán Sí, alemán, ruego, ingles O sea, por ahí es una mezcla de todos Difícil para aprender Bueno Les cuento un poquito de la historia de Kevin Para que... Pero una cosita Yo vengo aquí para los huevos fritos Para comer Yo no he hecho un llenado Nada ¿Cuándo viene? Ya mismo En el segundo bloque Ah, sí, sí Ah, vale, vale En el segundo bloque ¿Verdad? ¿Viene huevos? Sí, sí No, no viene huevos No sé qué viene Vienen empanadas, creo Pizza, pizza Vamos a comer pizza Me gusta la personalidad de él Que de una nos diga que por qué no ha llegado la comida Que somos batracios Claro O sea, pero está bien Pizza holandesa Bueno, les cuento Les cuento la historia de Kevin Rubio Hace qué año Recuérdamelo Exacto Hace un año Era mi primera vez Venir a Ecuador Ya Hace un año En las redes Se viró la situación de Kevin Se viralizó La situación de Kevin Eso es hace más tiempo Último año ¿Qué ocurría? Él, como modelo Como actor Trabaja Y se mueve bastante Entre Europa Y varios países De Latinoamérica Se enamora Tiene un hijo Aquí Pero las leyes ecuatorianas Cuando él decide Ya establecerse acá en Guayaquil Para estar junto a su hijo Las leyes ecuatorianas Le impedían Como de terminal No, bueno Yo me sentí así Algo así Y él no podía estar Tenía un límite de días Para estar en el Ecuador Seis meses Me parece No, pero para conseguir Mi residencia Yo me dejé todo en Europa Para vivir aquí en Ecuador Imagínate Y quería integrarme aquí Porque yo tengo un hijo aquí Y lo más tiempo al año Hubiese estar aquí Pero al principio Parecía imposible Porque todos los lados Donde fuimos Han dicho que no No es posible Porque tienes que estar Más que seis meses Pero por mi trabajo Estaba viajando Claro Entonces ahora Por suerte Ahora sí estoy En buen camino Después hice un vídeo Como tú dices Que viralizó Preguntando al señor Presidente Guillermo Lazo Si me podría ayudar Con mi residencia Y ahí después Y te ayudó Él no Pero Él no personalmente Y yo intentaba decir Bueno Estaba esperando su llamada Pero no Ya estaba con otras cosas Pegas al olmo No hay cómo No hay cómo De verdad Pero te solucionaron Sí El director de cancelería Del ministerio de cancelería Y el director Del ministerio de turismo Me ha llamado Y tenía Entonces sí te ayudó Sí, sí Y tenía después Contacto Con la persona Más alto De migración Que me ha ayudado Entonces al final Ahora en un mes Voy a tener Mi residencia aquí Ya Ah buenísimo Ah wow Un aplauso Voy a ser ecuatoriano más Un ecuatoriano más Tiene ¿Cómo se llama tu hijo? Arkin Pero pega bien Con mi apellido Ok Es esto ¿Sabes? Arkin 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 Si no sé si van a Espero que no Van a hacer bullying Padres de futuro Que están con mi hijo Porfa Ayuda que nos Hacen bullying A mi hijo Por su nombre Claro Pero ¿Y por qué No le pusiste Un Kevin No pues Kevin Brian Pues Brian Yo ya Por eso Pero Kevin Brian Aquí es como Los dos juntos No Si la madre Quería tener mi Nombre como Como el mismo Para él Como el junior Pero yo No sé Yo nunca Honestamente Nunca me gustaba Mi propio nombre Kevin Porque en Holanda Hay muchos Kevins Aquí también Sí Aquí hay Full Kevin Aquí soy el único Kevin Porque soy Kevin el gringo Me conoce Pero en Holanda Sabían todos Mis apellidos Y también Por ejemplo En Alemania Es un nombre Para gente tonto ¿Vale? En Alemania Todos los tontos Son Kevins En España Todos los tontos Son gypsies Que roban Que son malas Personas Ok Entonces no sé Nunca me gustaba Tanto mi nombre Kevin Pero Aquí bien ¿Y dónde es que Se utiliza El son El Kevinson En Dinamarca Creo que es No En No En Holanda Sí se tiene Como Fande Johnson Sí Fande Fande Schoon Fande Schoonmark Y todo con profesiones Con algo también Van 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 Nistelrooy Sí Van Nistelrooy Y todo es con Tipo profesión Entonces Mi apellido Que viene de Francia Allí Significa Alcalde de una montaña Pero hay otras Que Él es el zapatero Él es el Panadería Así Claro Es como mi apellido Pimienta Claro Pimienta Porque eran A eso se dedicaban Y rocero por las rosas Claro Sí Sí Aires todo así Sí En serio Y tú Imagínate Imagínate que en redes Sociales Me preguntan O sea Mi apellido Es de origen Ambos De origen Vasco Y alguien me pregunta En redes sociales El otro día De dónde es el apellido Sea Y bueno Y la verdad Como la mayoría De dónde sea La mayoría De los apellidos La mayoría De los apellidos En América Latina Tienen raíces españolas Y me preguntan No ¿De qué cantón? Bueno La mayoría Está en el cantón San Brondón Pero yo estoy De este lado De la ciudad La verdad Pero miren En Holanda Era caso Hay mucha gente Que estaba En el tiempo De Napoleón Y él dijo Que todos Tienen que tener Apellido Con Significa O Tienen Tienen apellido Entonces Toda su profesión O cual que sea Pero eran Unas personas Que dijeron Que no No voy a tomar En Sirio Este Napoleón Que se joda Entonces Las personas Han puesto Como caca Como mierda Cualquier cosa Claro Como Si apellidos Muy ofendidos Y siguen aún Con este apellido Puede ser Cambiado Ahorita me acordé De ese chiste Que es buenísimo Que va el tipo Cabreadísimo A quererse cambiar El nombre Y dice Señor Vengo a cambiarme El nombre Ya ¿Cómo se llama? Juan Caca ¿Cómo se quiere poner? José Caca Oye Y si hubieras Trabajado En esa época De youtuber ¿Cómo sería El apellido? No Yo hubiese Cambiado Pero Si alguien Hubiera querido O de algo Digital De youtuber TikToker Si hubieras Trabajado En esa época Que no existía Que utilizaban Sus profesiones ¿Cómo sería El apellido así? ¿O se mantiene Lo mismo? No No sé Así Si cierras Tik Tok Pero pones Tu apellido Exacto No sé Tik Tok Del gringo O algo No sé ¿Cómo se dice Influencer? En holandés Influencer Influencer Sí Es una sola Es inglés Bueno Y en eso Te terminaste Convirtiendo Tú A ver Déjame ver Si entiendo La película Tú A ver Viajabas bastante Sí Pero Vivías ¿En qué parte De Países Bajos? No estaba Viviendo en España Ya estabas viviendo En España Pero ¿De qué parte De Países Bajos? Cerca de Ámsterdam Cerca de Ámsterdam Ok Tú dejaste Europa Dejaste trabajo Sí ¿Ya? La comodidad Del viejo continente Y te viniste a meter A Guayaquil Sí Que ahorita es Guayaquil Ya ¿Hace cuánto tiempo Ocurrió esto? ¿Cuánto tiempo Yo viviendo en Guayaquil? Mira 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 Te cuento Desde más Desde el principio Último año Hace Último año Enero ¿Vale? Fue Por mi primera vez A Ecuador Ok Allí no podía ver A mi hijo Más que un año y medio Por tema trabajo Por tema dinero Ya Entonces yo me venía aquí Y dije que quiero vivir con mi hijo Y ya tenía plan para entrar en un reality Entonces hice un reality en HBO Max Y pensé vale que voy aquí Voy a hacer trabajo de modelo actor Pausa ahí Pausa ahí Hiciste un reality en HBO Max Sí ¿Cómo se llamaba ese reality? F-Boy Iceland se llama Ok 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 Ya Pero es para Europa Es para No Es para F-Boy Iceland España Pero se transmite también En la televisión ¿Y de qué se trata ¿De qué se trata ese reality? Es un programa tipo De amor Para 27 hombres Y 3 mujeres Claro Claro, el poder del amor Y te pagaban por eso Sí Esto fue en Sri Lanka Fue bonito ¿En dónde? Sri Lanka Abajo de India Yo pensé que era aquí En Sri Lanka, claro No, aquí sale Wow, qué locura ¿Y hasta qué parte del programa llegaste? Mira, no, el programa honestamente no puedo decir mucho porque no por contratos y tal Pero el programa está como, como es un reality show pero más el parte de show Correcto Como todos los realities Entonces que hay en versión americana donde era un actor modelo que ha salido el primer capítulo como el más querido como Juegos de Tronos Vale Y lo matan Y lo matan y el mismo han hecho a mí pero cuando estás matado no sales del programa pero vas al Redentorio que es un tipo cárcel y ahí tenía que redentirse Entonces ahí tenía que convertir a un F-boy a un chico majo y ahí salgo yo en el programa Y este reality estabas encerrado ahí todo el tiempo Sí Y yo que pensé que habías dicho que me tenía que sonar a BLT pero no, HBO Y tienes cámaras ahí a todos lados Qué buena, Daniel, qué buena No, no fue tan cámaras a todos lados porque grabaron como cuatro horas al día Ah, ok, porque imagínate que te graben haciendo caca Sí, pero eso no está ni permitido No está Solo se graba el sonido Ah Qué miedo, qué miedo, igual, qué miedo Pero bueno, bacansísimo, un reality para HBO grabado en Sri Lanka Sí Ok, continúa Y después ya, 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 cuando fue en enero aquí Ya viste como diez personas pidiéndome fotos solo para ser rubio, ojos azules El gringo Sí, como para ser extraterrestre Un gatito Y ahí vi que ya hay oportunidad aquí para desarrollar más la parte de actor y como influencer Entonces yo ya tenía el plan, hago el reality y después fue Bueno, al vivir en España tú conocías el idioma Sí Habla perfecto ¿En qué parte de Guayaquil llegaste por primera vez a vivir? ¿En Guayaquil? Sí ¿Cómo quieres decir? ¿Dónde llegaste? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? No voy a decir dónde vivo No, pero Urdeza, San Borondón ¿Qué conociste primero? ¿Dónde fue donde llegaste? ¿La esquina de la...? No, en todas las partes o no, ¿sabes? No sé No quiero... No quiere decir, no quiere decir Sí, me cuida un poquito donde vivo Safety measures I get it Bueno, bueno, bueno ¿Pero en el norte o el sur? ¿Eso sí puede decir? ¿De Guayaquil? Sí, en la ciudad centro Ah, ok En el centro, no es octubre El centro es muy bonito El centro es muy bonito Claro Yo amo a la gente en el centro Sí, sí El centro es muy bonito Y hay tanto que se puede hacer ahí, ¿no? Tanto que se puede hacer Sabe también lo que puede hacer para mejorar todo La fachada Látex supremo de pinturas unidas Tiene tecnología BioShield Posee un 99% de efectos antibacteriales De bajo olor Y permite un acabado mate Es de rápido secado Y está diseñado para lograr un cubrimiento óptimo En menor cantidad de manos Invertir tu dinero en resultados que perduren por más tiempo Pinta bien Con Pinturas Unidas Para mayor información ingresa a www.pinturasunidas.com Pinturas Unidas Tus colores por más tiempo Estamos hablando hoy Huevos holandeses con Kevin Kevin Rubio Está aquí en Huevos Fritos Nos vamos al corte Nos vamos al corte Y regresamos Cuidémonos entre guayaquileños Y sigamos las siguientes recomendaciones para viajar seguros Si viajas en bus Procura salir con lo necesario Y nada ostentoso Si viajas en taxi Toma vehículos de compañías seguras Y siempre envía la placa a un familiar o amigo Si viajas en carro propio Toma rutas diferentes para llegar a tu destino Juntos podemos hacer de Guayaquil Una ciudad más segura La alcaldía de Guayaquil trabaja por ti Tomarme unas bielas con la gente después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos se diviertan en casa Pinta bien Calidad, duración, ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas Unidas Pinta bien Veinte, veintiún capítulos y hasta la fecha Un buen saludo Un buen saludo Un saludo de la gente ¡Levántense! ¡Salta de holgazanes! Imagínense vivir en Suiza Y perdernos de todas estas huevadas Tienen que ver los cinco idiomas y no tengo trabajo Algo suizo de por allá que estás comido Pero José Delgado Yo creo que él es una institución La verdad, ¿qué pasaría en el Ecuador Cuando ese man se retire o se muera? Yo siento que otra persona cogería la batuta O sea, a mí me dicen que yo lo puedo reemplazar a él A mí me ponen de apoyo chancholito Son muchas las personas que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados dinámico, moderno Y comprometido con escuchar a cada una de las personas Porque para nosotros, ustedes son los héroes de cada historia Cada caso es como un viaje que hacemos juntos Y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien Nuestro trabajo habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero y Asociados Regresamos a huevos fritos Regresamos a huevos fritos Y quiero recordarles que deben aprovechar las ofertas de Medicity En productos de Dermocosmética y Belleza Todos los viernes y sábado O sea, hoy Tienen hoy y mañana Para encontrar productos es el 30% de descuento Y puedes armar tu kit de 3x2 Pidiendo diferentes productos Medicity te lo lleva Estés donde estés Hasta allá en Holanda Sí, sí, es muy conocido Te lo lleva Pide mediante el 1-800-633-424 Hicimos un pedido, ¿no? Hicimos un pedido Llegó, ya está Y te voy a presentar a un pana Es de tu zona Franklin Gracias Kevin Rubio ¿Pero son farmacias o qué son? Sí, farmacias Sí, él cachoelea Él hace de todo Hace Uber Hace Rappi OnlyFans también Hace OnlyFans también ¿Cómo va todo? Aquí en Ecuador tienes que tener mucho trabajo ¿Qué? ¿Por qué triste? Si igual se clasificó hoy segundo Pero ya, pues hermano Yo quisiera que seas igual de exigente con otras cosas en tu vida Cuídate mucho Nos vemos, Franklin Gracias Yo quiero ser campeón Estamos en el mundial Teníamos que quedar campeón Hablando de mundial A ver ¿Qué regalo tienes para mí? Para ti, llévate Eso es harto Vitaminas para el hígado Mira, qué bueno Ajá Sí, sí La familia va a estar feliz con esto Correcto ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Para el hígado Es para el hígado Es para el hígado Ah, no, pero esto de verdad Mi hijo usa esto, ¿eh? Sí, muy bueno Claro Gracias, gracias Gracias Ahí está Muchas gracias, Franklin Gracias Claro, ya vaya Anda a trabajar, Franklin No te quedes bien Gracias, Media City Estoy muy feliz Muchas gracias ¿Cuántos años tiene tu hijo? Hago un story Sí, sí, sí Oye, ¿y cuántos años tiene tu hijo, Kevin? Tres añitos Tres añitos Es una edad mágica, de verdad Donde estás descubriendo un montón de cosas Y sabes qué lindo Que seas tan emocionalmente responsable Porque es una edad Donde el hijo necesita estar súper Cerca de su padre Sí, que me reclama mucho No me ha dejado Dice, yo quiero ir a work también Work también Estaba aquí Por eso estaba tarde aquí Porque no me dejaba salir ¿La mamá trabaja también? Sí Claro ¿Y quién cuida? Los abuelos Los abuelos Son hermosos La familia Mucha gente siempre me están diciendo Sí, ¿por qué no llevas tu hijo a Europa? Pero mira, que los abuelos tienen un gran rol En la vida de mi hijo también Y yo creo que te puedes tener muy bonita vida aquí también en Ecuador Pero hay mucha diferencia entre pobreza y riqueza Y que ojalá que en el futuro pueda tener vida Donde pueda pagar, vivir en la residencia Donde pueda jugar liberalmente Sí, sí, somos un país Bueno, te diste cuenta cuando llegaste Somos un país de enormes contrastes ¿No? De diferencias tan marcadas Y yo creo que obviamente eso influye en el comportamiento de la sociedad Y cada vez más Cada vez más Y te has de haber dado cuenta de eso precisamente por nuestro lenguaje Que es algo que estás haciendo en tus redes sociales ahorita Bueno, tú ya hablabas español Pero tú no hablabas guayaco No, ya, ya estoy aprendiendo Yo no digo más ecotereano Pero también es guayaco Oye, aprovechando que Kevin se moría de hambre Y que estás diciendo guayacos Tengo aquí de guayacos pizza Ya vamos a hacer la mención Pero de una vez ¡Qué rico! Le voy a dar una de las mejores pizzas de aquí de Guayaquil Sí, tiene muy buena pinta Por favor, para que cojas ahí Un pedazo que te morías de hambre Y después hacemos la mención Gracias Podemos hablar paja Sí, sí, sí Mientras comemos Ya para que tú comas Vosotros hablais Yo estoy Exacto Dale, dale Coma Coma nomás Oye Javi, lo que dices es verdad Y el tema de los contrastes cada vez se acentúa más Y creo que también dependemos nosotros de O sea, sin posturas políticas No esperar del gobierno No esperar que nadie resuelva Creo que este tema de justicia social empieza por nosotros mismos O sea, remunerar bien a nuestro equipo Pagar lo justo No andar regateando Sobre todo cuando le tienes que pagar a alguien Oye, es que ¿sabes qué? Por Dios Yo al menos en mi agencia de relaciones públicas Yo siempre digo ¿Sabes qué? Yo le digo a veces a los clientes Conmigo puedes negociar Pero no puedes negociar a los proveedores No le puedes negociar al que pone las flores No le puedes negociar al equipo técnico No puedes negociar al talento humano Porque ¿sabes qué? Hacer un mejor país empieza por nosotros mismos Y a mí realmente me halaga muchísimo Kevin Que hayas, obviamente ¿De la picha? No Viniendo, viniendo Así vengas de Europa O de la Patagonia O debajo de un puente en Chiclayo De donde sea De cualquier parte del mundo que vengas Que escojas Ecuador Para criar a tu hijo Para formar igual este vínculo padre e hijo Nos halaga muchísimo Nosotros sabemos Que nuestro país Que nuestra ciudad Son hermosos Pero últimamente nos vivimos quejando tanto Que nos olvidamos Que tiene que venir Alguien extranjero Como tú Para recordarnos Lo lindo que es Ecuador Lo lindo que es Guayaquil Y con todas sus contradicciones Igual Depende Nosotros creo Hacer una mejor ciudad Y un mejor país Creo Sí, la única cosa que Para mí Como la gente Son fantásticos La gente Son muy amables Muy amados Quiero siempre enseñar Mejor de Ecuador El único cosita A veces es como La gente Porque hay tanta necesidad La gente Vive un poquito En sobrevivencia Entonces se siente que No se puede fiar En lo demás Y esto es la única pena A veces aquí en Ecuador Porque Porque Por ejemplo Con trabajos Como tú dices A veces Como te sientes que Necesitan estafarte Sabes que Por ejemplo El cliente paga 800 dólares Y el intermediario Dice No, paga 400 dólares Claro A 90 días Te pasa Pero hermano Bienvenido a Ecuador Si no he pedido Pero es por esto Por la Sobrevivencia Que la gente Se sienta La viveza La viveza Guayaca Lo hablamos siempre En el programa Y tratamos igual De Esto es un espacio Entretenimiento Pero igual Como con Javi Sobre todo Decimos un cable a tierra A veces también De la realidad Que está bien Hay que Hay que Ser conscientes El mundo entero Vive en un modo Supervivencia Pero hay que Identificar Supervivencia De sabiduría Porque también Hay gente que Sapa Pues y enseguida No es que le falta Sino que quieren hacer Pero mira Si yo puedo elegir Entre mi cultura Y la cultura De aquí Prefiero mucho más Vivir aquí Con la gente Ecuatoriana Yo me identifico más ¿Qué es lo que te gusta Tanto de Ecuador? Por ejemplo Además de la pizza Y del programa Y la calidez De los ecuatorianos Porque la pizza En realidad Es ecuatoriana Sobre todo Me gusta que la gente Son muy cálidos Que son muy Muy amorosos De personas Son muy buenas personas Y sobre todo El clima Y el país Es magnífico ¿Tú me estás Jodiendo O me estás hablando En serio ¿Cómo te puede Agustar El clima De Guayaquil Claro Mira Para mí es como Yo soy muy Yo tengo siempre frío Hasta aquí Tengo Ando en frío Tú tienes Yaqueta Pero Pero digo que Digo que Es una semana Tienes que sufrir Porque una semana Tienes esta humedad Que no aguantas Pero después Para mí está rico ¿Qué extrañas? Antes Ya te voy a dejar comer Porque voy a ir A los mensajes Un ratito Pero Bueno No sé Hasta qué edad Estuviste en Holanda Pero ¿Qué extrañas? Porque yo revisé Bueno He tenido la oportunidad De estar en Amsterdam Y te digo honestamente O sea Esa No te acuerdas No No Te lo digo Chuta Hay tanto Que podríamos hacer Que podría hacer Guayaquil Para parecerse A esa ciudad ¿Qué puedes extrañar? ¿Qué extrañas De la vida en Holanda? La vida en Holanda Vale Además del queso El queso El queso Como tú Que tú Tú te gustas tanto El La legalización No No Pero sobre todo La seguridad Es una cosita Que te eches de menos Ahí andas Siempre en la calle Estaba haciendo Toda mi administración Escribiendo Llamando Y aquí no haces esto ¿Las bicicletas? No Porque yo siempre fui En la lluvia Una hora escuela Una hora volver Siempre lluvia Tú tuviste ya Toda la bicicleta De tu vida Sí Demasiado Y no llevabas El candado Para la bicicleta Y sobre todo También la igualidad Entonces que en Holanda Es un país Muy bonito En el sentido Si ganas Muy poco dinero El gobierno Te ayuda mucho Te facilita La casa Servicios públicos Salud Educación Sí Todo Salud también Es una cosa Pero son impuestos Bien caros Es que es la cosa El bueno Aquí por ejemplo En Ecuador Es si ganas Dinero Tienes tu propia empresa O cual que sea Ganas de verdad Bien Ahí te quitan Hasta 52% De impuestos Entonces ahí Hay impuesto Para esto Impuesto para esto Y al final Sumas todos los impuestos Y Sí Al final a veces Como trabajar mucho Ni tiene sentido Porque Porque te quitan Todo tu dinero Bueno Mientras Kevin Rubio Se come La pizza Muy rico Yo también me comí Guayaco pizza Está delicioso Coman Coman Les voy a dar chance Ya Es el momento De los mensajes Oscar Álvarez No se escribe La plena que la gente No está libre De que lo estafen Me encanta Él Me encanta El punto Programa El Ecuador Es lo mejor Quiero ir a Ecuador Pero no tengo papeles Un saludo Desde la empresa OGT Aquí no entendí ¿Dónde andas muchachos? Bueno De hecho Nosotros siempre Vemos los migrantes Que se van Y escuchando a Kevin Los mismos problemas Que él tiene Cuando viene para acá Nosotros no nos enfocamos Mucho El día de hoy Un medio importante Es en el que tú Posiblemente trabajes Publicó La noticia Del alarmante Que obviamente Está basada En la investigación Y en las En las cifras De De los Estados Unidos La alarmante Cantidad De migrantes Ecuatorianos Que están entrando Y no solo eso Hay un problema Súper fuerte Ahorita en New York Porque ya La ciudad no sabe Qué hacer Con un montón De gente Que ha llegado Refugiados políticos Y tal No tienen dónde Ubicarlos Entonces Lo que dice Kevin El mundo Está en supervivencia Ya Y entre esos Hay un montón De ecuatorianos Que ya llegas Pero Y donde vives Donde duermes Donde trabajas Correcto Bueno Se las ingenian hermanos Una cosa Que quiero decir En este tema Porque La gente Siempre El hierba Parece más verde Al otro lado Entonces La gente Piensa Ahí vive genial Pero tampoco Es así Ahí Como te dices Si un ecuatoriano Va a España O que sea En Europa Resulta muy difícil Emigrarse Ahí Normalmente Sacrifician Toda su vida Para su próxima Generación Para tener Buena vida Porque Porque para ellos Es muy difícil Adaptarse En otro país Encontrar ese trabajo Que se toman en serio Sí Es trabajo Para la siguiente Ahí tú tienes que Evaluar realmente El tema De los tangibles Y los intangibles Tú Has decidido ahora Por tus intangibles Que son invaluables O sea Que es la relación Con tu hijo Vivir en Ecuador Cuando hay mucha gente Que deja Todo eso Por buscar Un futuro Mejor Y la gente A veces No se da cuenta Que es divino Ir a Barcelona O a Madrid De vacaciones Pero una cosa Es muy distinta Ir de visita Que ir A tratar De mantener La vida Tengo Tengo más mensajes Tengo más mensajes Ray TV Cuando esté viejita Ya voy a conocer Mi viejito Contemporáneo Mientras tanto Amo mi libertad Mi soltería Ja 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 Me gusta la huevada ¿Qué? María 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 Verónica Rosado Castañeda Hola Buenos días Siempre los veo Me encanta Desde España Pamplona Qué maravilla Isa Bien Señora Aquí creo que Hay nombre de trampa No Ya Javier Serás un viejito Lindo, hermoso Bello Te amo Guille Qué pasa con el vago De la claqueta Que ya no pone El momento Sea Ese no Ese no Ese no se va A jubilar El vago De la claqueta Te jodiste Te jodiste Pero si estoy de acuerdo Que deberían de ponerla Ya solo abajo Claqueta Como noticiero No, no La foto Marvin Chuya vida Buen Buen user Excelente programa Información de primera mano Ojalá regalen Vasitos de cuáquer En el evento En el evento De Claro Hoy es viernes Mañana es el evento De Ricardo Lavallera Ah, sí, sí, sí En el Hilton Colón A las 9 de la mañana Yo voy a estar por ahí Voy de sapo Este Pero vamos a estar ahí Es Van a tener la oportunidad De conocer un poco De cómo invertir En el mercado inmobiliario En Estados Unidos De la Florida Desde acá Y además van a poder tener Información directamente Del banco Que te presta el dinero Para hacerlo Así que Invierta rápido Miami sobre todo America's next big city Y a Fabricio Valdés Cabrera Felicitaciones Son una vitamina Para matar las malas energías Gracias Amén Fabricio Eso fueron los mensajes Oye, increíble lo de Ricardo Lavallén Porque en los últimos documentales A mí me encanta ver También otro compañero Youtuber Por si acaso De OneMV Que es increíble Habla sobre Que la Florida Y sobre todo Miami Es America's next big city Y que O sea El que tiene que invertir Tiene que invertir ahorita Sabes que Lo que pasa es que yo No va a pagar Yo he escuchado Que en 30 años Algo por la Por la clima Por la ¿Cómo se llama? El cambio climático Cambio climático Que va a estar Abajo de agua Y que no existe Las personas Que están invirtiendo En las zonas Que están un poquito Más arriba Del nivel del mar Es donde Están las inversiones Hay una serie Extrapolations No solamente Miami Miami está creciendo Pero ya está Medio saturado Yo he escuchado Que la parte de Orlando Es como va Es donde más va a crecer Por ahí Está invirtiendo Bastante por allá Pero bueno Ahí los Expertos A ver Ahora estás haciendo Contenido por las redes Sociales En el tema De aprender A putear Sobre todo Hago siempre Muy contenido De diferencia De la cultura Integrarse en el país Entonces Sobre todo Enseñar El bonito Del país De Ecuador También en viajes O las diferencias Que la gente Sería Pero también Un parte de esto Es putear También que la gente Pero siempre Hago con educación Entonces Siempre en la forma Que no queda vulgar Que en la forma Que hay sentido Que no desde nada ¿Sabes? No putear por putear Pero putear Lo dices con otra intención Sí Que por mínimo Que no Vean también niños Entonces no dar El mal ejemplo Tampoco Pero no hay nada Como putear como guayaco O sea En ninguna lengua No en ningún idioma Aquí encantan Sí El putear Sobre todo En guayaco No porque los mexicanos Y los españoles Y los argentinos También tienen su No pero el guayaco Ah sí Bueno los latinos Tiene sabor De hecho los latinos Para insultar En una entrevista Soplador Sobador Etcétera Pelador Catador A Salma Hayek Que le preguntaron Que cuando Si les enseña español A sus hijos Porque ella vive En Estados Unidos Y dice que sí Que los hijos saben español Y le pregunta Creo que fue en Uno de estos programas De night shows Le dice Y cuando los puteas Cuando los retas En qué idioma Los retas En inglés o español Y la man dice No hay nada mejor Que putear en español O sea Es como que tienes más Tiene más sentido Todo lo que dices Tiene más fuerza Más fuerza Tiene más significado En inglés Es como que dices Una cosita En español O sea más o menos Para insultar Debes hacerlo En tu lengua materna Una cosa es Español Otra cosa es Guayaco Claro Igual Aquí son expertos Y luego está mucho Cuando un gringo Yo digo a mí mismo Gringo Porque toda la gente Dice que es gringo Como ojos azules El pelo rubio Es gringo Pero encantan Con el acento Porque yo hago un insulto Pero para mí No tiene ninguna significancia Porque en mi vida real No uso Entonces para ellos Se ríen mucho Una por el acento Y otra por la forma Claro Yo no entiendo Porque el cachudo Yo creo que ningún otro idioma Te insultan Como cachudo Es el insulto básico Claro Y va siempre acompañado Claro No va solo Va cachudo Y cachudo Tiene una guarnición Siempre O sea Esta palabra uno ha usado No Bueno Bueno Estás haciendo redes Está funcionando El contenido Estás trabajando Con muchos influencers De aquí Por suerte Ahora empiezan Tenía contratos Tengo ya En TikTok Como 450 mil En Instagram También Estoy creciendo Y ya te empiezan A llamar las marcas Por suerte Y estoy con Cosista De tele Empezando Entonces poco a poco Eso necesito Porque Última vez Por ejemplo Trabajé mucho Como modelo Hice como The Pratty Eta Fashion Kia Frutilla Varias marcas Pero como has Trabajado tanto Última vez Las empresas Aquí son muy Posesivos Y celosas Claro A ver Algunas te hacen Firmar contratos De exclusividad Ya ha terminado Igual que esto Ha terminado Por ejemplo Con The Pratty Hacen problemas Porque ya Eras Para The Pratty Y ya También posee Kevin Rubio ¿Sabes? Entonces para mí Estoy más Emigrando De modelo A parte Actor Influencer Mira Hay que ser Multifacético Cosas que tienen En común Ecuador Con Holanda El huevo Artificial Nos contestó Huevo Artificial Inteligencia Artificial Este es el huevo Artificial Compre el peluche Le preguntamos Al huevo Este Que tienen En común Ecuador Con Holanda Ya Y dicen Ambos países Tienen un gran amor Por la bicicleta En Holanda La bicicleta Es el medio De transporte Más utilizado Mientras que en Ecuador Es lo que más se roban No En Holanda Eso nos dice el huevo No Pero mira En Holanda Hay más bicicletas Que personas Entonces significa Que se roban Artes bicicletas Porque si no Hubiera estado Más bicicletas Es verdad Buena lógica Ambos países Tienen una fuerte Tradición agrícola En Holanda La agricultura Es una parte importante De la economía Mientras que en Ecuador La agricultura Es una fuente importante De empleo Y productos De exportación En Ecuador Y en Holanda Hay una gran variedad De flores Bueno Holanda Es el principal Exportador De flores A nivel mundial Ecuador No se queda atrás Tampoco Aquí Las mujeres Encantan Recibir flores Sí En todos lados Aquí Las mujeres En Europa Es más como Aquí Con la primera cita Casi llevas flores Pero en Holanda Es como más Como la mujer Es más Independizada Y quieren Como Quieren comprarse Ya sus propias flores Exacto Correcto O a medias Sí, sí O a medias Compremos a medias Las flores Claro ¿Cuánto te debo? La mujer Hablaste de las mujeres La mujer ecuatoriana Sí Estás aquí por tu hijo Pero estás aquí por amor también Por mi hijo Amor por mi hijo ¿Cuál es eso que tiene la mujer ecuatoriana ¿Qué es eso que tiene la mujer ecuatoriana que deslumbra tanto a los europeos? Para mí son muy amorosas Entonces como son muy cariñosas Entonces como son muy cariñosas No estoy hablando de las cariñosas Para tener claro Por suerte no necesito pagar hasta ahora Pero no, si son el rol es más tradicional que me gusta porque yo vengo también de familia tradicional Pero en Europa hay muchos casos como por ejemplo las mujeres tienen tanto poder Mira, un ejemplo Que tú vas a una discoteca Normalmente hay tus amigos hombres Y ahí hay amigas Los amigas Que no se mezclan Y entonces tú vas a una discoteca Y tú estás con tus amigos Y tú ves a una guapa mujer Y tienes los cojones para ir a esta mujer Y una mujer te puede decir ¿Qué coño haces aquí? Lárgate O te puede aceptar Entonces si dice lárgate Tus amigos están como Ja, 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 ja Y cuando va bien Oh, bien ¿Cómo has hecho esto? Claro ¿Sabes? Entonces como la cultura es muy dividida en este sentido En vez de aquí somos todos amigos Vamos juntos Y las mujeres son un poquito más tradicionales Y también en relación Cuando tienes una relación en Holanda con holandesa En Holanda creo que casi 40% de matrimonios Los matrimonios se están separando Por el tema que no luchan para la relación Desde aquí una relación es casi para siempre Porque tú intentas luchar para el amor Entonces mucho más Claro, es que perdonamos harto nosotros Sí, los hombres Sí, yo escucho siempre Yo escucho siempre que los hombres Que las mujeres son muy posesivas y celosas Y todos los hombres mienten Esto siempre escucho Claro No, o sea, tienes realmente una realidad demográfica muy acertada de la realidad Sí, eso escucho siempre de ambos lados Yo fui con San Valentino Fui a la calle buscando mi amor en Ecuador Entonces fui a hacer entrevistas Dando un caramelo a las mujeres Y digo que estoy buscando Y ahí hice entrevistas Y esta era mi conclusión del día que me han dado los hombres y las mujeres Bueno, estás entonces metido full en redes sociales Es algo que puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo ¿Cuáles son tus planes? Con lo que estamos viviendo Tienes un niño de tres años ¿Qué es lo que más o menos tienes organizado para tu futuro? Sí, mira, ahora honestamente al principio pensé Vamos a mirar cómo va el tema Ahora he vuelto Porque no es fácil emigrar a otro país Y fue full como creando contenido Pero siempre mi objetivo de crear contenido era para trabajar en telenovela aquí Entonces ahora estoy haciendo algo Ahora no es difícil Obviamente si vas a trabajar en una producción ecuatoriana Debes interpretar a un europeo Porque no creo que te pongas a hablar así como en el promo en holandés No, no, hablan en español Pero te contratan como gringo Papel gringo Ah, ok, ok ¿Y cómo está tu inglés? ¿Hablas...? Inglés, fluido Fluido ¿Qué bien? ¿Y tú yo? ¿Cuántos idiomas...? No, no ¿Sí? I talk very good Very good No, ¿cuántos idiomas hablas? Cuatro fluido Wow ¿De cuáles estamos hablando? Alemán Alemán ¿Inglés, español y...? ¿Cómo es...? ¿Español y...? ¿Cuál más? ¿Inglés? Inglés Inglés Wow Wow Y entiendo francés, italiano, portugués, catalán Catalán Sí Y guayaco pues también Y guayaco Guayaco Por ejemplo, yo estaba como seis meses viviendo en Chile Y ahí aprendí chileno Pero chileno es de verdad, es completamente diferente ¿Sabes que a mí yo no soporto el acento chileno? Sí, es muy fuerte Sí, cantan un poquito Cantan mucho Tienen palabras completamente diferentes Claro Bueno Sí Bueno Bueno, de verdad, Kevin, ha sido un gusto enorme conversar contigo Te vi en las redes sociales, me cagué de risa con lo que estabas haciendo Y le dije al productor, qué bueno que intentemos conversar contigo Porque más o menos conocía tu historia Sí, gracias por tener Y no, y chéverísimo, chéverísimo, esta es tu casa Te deseo mucho éxito aquí en el Ecuador O a donde decidas irte Y bendiciones para tu familia Gracias Mucha suerte, mucha suerte Bueno, yo quiero recordarles que la DASE los invita a que se inscriban en las certificaciones internacionales Como inteligencia digital Gestión de análisis de datos Emprendimiento sostenible Ciudadanía digital Dibujo técnico profesional Diseño gráfico profesional Competencia comunicativa del idioma inglés Fabricación digital 3D Desarrollo del software Y ciberseguridad Inscríbete en www.guayaquilsteam.es Y todavía seguimos en época de lluvia, Japime Sí, seguimos en época de lluvia Por eso es importante no botar la basura a las calles Todos esos desperdicios se acumulan en las alcantarillas Y complican la situación Después no nos quejemos Ok, y también Algo importante Mantengan limpios los patios de sus casas Hay leptospirosis Tapen los recipientes que se pueden llenar de agua Las llantas Las llantas Las llantas ¿Para qué guardan llantas viejas? No entiendo Exacto Eso causa mucha enfermedad Exacto Claro, se llenan Se vuelven criaderos con el agua Se vuelven criaderos de mosquitos Y el Aedes aegypti Nos está afectando Hay mucho dengue, señores Usemos repelente Ropa adecuada Y no se automediquen Lo más importante No se automediquen Busquen un diagnóstico profesional Es un mensaje del municipio de Guayaquil Con pequeñas acciones Podemos lograr grandes cambios Danilo José Bueno, y agradecer a Guayacos Picha ¿Qué tal estaba la pizza? Yo voy a comer ahorita Buenísima ¿Cómo? ¿Cómo, señor Pimentel? Me estaba disfrutando mucho Como el nombre lo dice La pizza de los guayacos Es una pizza diferente al estilo italiano Ya que tú armas la pizza A tu gusto Y tiene los ingredientes a tu elección Puedes ponerle tu estilo Es una pizza 100% artesanal Como pueden ver La hawaiana La caprichosa Y la vegetariana Esta creo que es la caprichosa También cuentan con sándwiches Que son hechos con panes Que ellos mismos hacen Con su gran receta El emprendimiento Tiene más de 3 años Esperando crecer cada día Están en Instagram Y en Facebook Como Arroba Guayacos Pizza EC Para pedidos Les pueden escribir Al 0960 45 90 84 Y también El delivery Lo pueden hacer Por medio de Rappi Y Uber Eats Y si estamos Haciendo publicidad Así es Mándela Mándela Exactamente Búscame en Instagram Y Facebook Como Kevin Rubio Y también TikTok Pero quiero sobre todo Crecer algo en Instagram Y Facebook Y si tienes Interes en el futuro Voy a empezar En propia escuela De creación De contenido Y actuación Entonces Si estás interesado O quiere empezar Ahora Pero parece Que en el futuro Voy a hacer Proyecto en Tele Entonces Estoy también Un poquito pausado Pero si quieres Estar en la lista Escríbeme Perfecto También clases De holandés De inglés Francés No, hay que Solo hacer Tu passion Mucha gente Siempre está diciendo ¿Por qué no das Clases en inglés? Pero no Ahí no es mi pasión Entonces Ah, bueno, bueno Pero igual Por si acaso Si son muy guapas Las mujeres Entonces Unas clases Pueden mandar El currículo Ahí Está bien Muchísimas gracias ¿Qué te pasa Gringo Kevin? Claro Un gusto enorme Ya te lo dije Gracias Gracias por venir Nos vemos El día lunes El día lunes Sí Nos vemos el día lunes Buen fin de semana Manejen con cuidado Buen fin de semana A todos Chao Chao Largos Y camisas Mangas Largas Usa repelentes En las partes Expuestas del cuerpo Usa mosquiteros O toldos En la cama Sobre todo En lugares Donde duermen Niños O pacientes Enfermos Si sospechas Que tienes dengue No te automediques Y visita Un doctor Recuerda informarte Siempre por canales Oficiales De nuestros programas De fumigación Juntos Podemos cuidarnos Del dengue La alcaldía Pinturas Pinturas unidas Pinta bien Te lo lleva Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar A cada una de las personas Porque para nosotros Ustedes Son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio jurídico Rosero Y asociados